En vivo con el periodista Max Vialta, quien nos informa sobre la decisión de la Cámara Segunda de los Civil por el caso del expresidente Mauricio Funes, que junto a uno de sus hijos y la ex primera dama son investigados por presunto enriquecimiento ilícito. ¿A qué se ha llegado, Max? Así es, Eduardo, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, las dos magistradas que componen la Cámara Segunda de los Civil aceptaron la prueba presentada por Fiscalía General de la República en este juicio civil en contra del expresidente de la República Mauricio Funes, uno de sus hijos, y la ex primera dama, Banda Pignato, a quienes se les investiga por enriquecimiento ilícito. Recordemos que en este caso fueron presentadas 76 piezas y 15.200 folios, además del informe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia que determinó que Mauricio Funes y su grupo familiar no pudieron justificar incrementos en sus patrimonios que ascienden a 728.000 dólares. A continuación, escuchemos a la representación de la Fiscalía General de la República sobre la resolución de esta audiencia preparatoria. La Fiscalía General de la República ha dado 290 documentos de prueba y ha ofertado una prueba judicial contable financiera. Ha admitido toda la prueba ofertada por la Fiscalía General de la República con el objeto de probar la pretensión de enriquecimiento ilícito contra el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la doctora Banda Yomar Pignato.